Hoy quiero informarle a toda la comunidad jerominista que el día de hoy a las 4 de la tarde fuimos notificados del primer caso positivo de COVID-19 en una persona residente en nuestro municipio. Es un caso importado ya que esta persona reside en San Jerónimo pero trabaja en la ciudad de Medellín y allá fue donde se realizó este contacto. Yo quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, por favor comunidad no entremos en pánico. Pero también hago un llamado a la responsabilidad individual, al autocuidado. Ahora más que nunca tenemos que extremar las medidas de bioseguridad, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Por favor salgamos solos si es absolutamente necesario.